La mayoría de las aulas están construidas de lámina, algunas de cartón o de lámina galvanizada, en condiciones totalmente destruidas ya las aulas, y eso es lo que nosotros planteamos, que se mejoren, que se remodelen algunas aulas, que se remodelen algunas carreteras que están totalmente destruidas, algunos caminos donde por las lluvias han quedado totalmente intransitables, pavimentos, drenaje, agua potable, electrificaciones, que a estas alturas, en el tiempo que vivimos, que haya comunidades que no tengan ni siquiera luz, entonces estamos planteando obras urgentes que requieren de la atención y de la solución de los funcionarios del Estado y de la Federación, pero ahorita de manera concreta estamos hablando con el gobierno del Estado. Entonces, ese tipo de demandas son las que estamos planteando, que esperamos que haya voluntad, sensibilidad de parte de los funcionarios, del propio gobernador del Estado, y que en breve nos puedan dar una solución concreta a estos planteamientos. Gracias.